Hola a todos, yo soy Leonardo y vamos a continuar con una serie de vídeos para dominar un poco más los diagramas electrónicos. Vamos a entender de forma fácil a diagnosticar problemas de carga en los iPhone, así que en este vídeo analizamos un componente que se daña a menudo, el U2. El U2 es el controlador del puerto de carga y es el componente que recibe muchísima presión por parte de los electrones. Este fallo viene por culpa de los cargadores compatibles, donde el U2 no soporta la variación del voltaje. Son cargadores hechos con componentes económicos y sin tener alguna homologación. Los que no habéis visto el vídeo completo con las funciones de la ZXW, aquí arriba se los dejo. Para entender los esquemáticos, es muy importante saber todos los controles de la herramienta. Más abajo te dejo los síntomas cuando el U2 está dañado. A. La primera, al encender el móvil vamos a tener un consumo entre 180 y 250 miliamperios. Este consumo te va a comer la batería muy rápido. B. El teléfono enciende alrededor de 200 miliamperios y hay reinicio. El dispositivo se reinicia en el logo de la manzana. C. El móvil no conecta con el ordenador. D. El iPhone no carga. ¿Cómo revisar el U2 en el esquema? Lo podemos encontrar por internet de muchísimas formas. IC, controlador de carga, U2, Tristar y un montón de variantes. Aquí en la parte izquierda lo tenemos, U4001. Para la gente que no ha visto el video de la ZXW, solo le puedo decir que seleccionando un pin de la ZXW, nos manda directamente en la microfiche, que es la herramienta de la derecha, donde tenemos el diagrama. Este método que os voy a dejar es válido para todos los IC de carga, así que coger un boli y apuntar. Estos pines son los pines que llegan directamente al conector de carga y son muy importantes para el diagnóstico. Para entenderlo mejor, vamos a ver el camino de las líneas. Primero, cogemos estas cuatro líneas y al final, cogemos las otras dos. Los pads en el circuito integrado son estos. El A2, B2, A4 y B4. Vamos a comprobar estas líneas para ver hasta dónde llegan. La primera línea es del A2. Del IC de carga va directamente en el conector. Y luego se para en un test point o un punto de test, que son los círculos de color oro en la placa base. La segunda línea, lo mismo, directamente en el conector y luego en el test point o punto de test. La tercera, lo mismo. Y la cuarta línea, más de lo mismo. Ahora sacamos la primera conclusión. Tenemos cuatro líneas que van debajo del U2, que las tenemos a nuestro alcance en el test point al lado del conector. Ahora, seguimos con las dos líneas sobrantes a ver dónde llegan. Yo pienso que la mejor forma para entender los diagramas esquemáticos es de esta, entenderlo con lógica y no memorizar valores. Incluso aquí en el diagrama esquemático te lo pone fácil, que la línea tiene conexión entre el tristar y el conector y es positivo. Y un poco más abajo está el pin negativo. Hago una paréntesis para la gente que quiere reparar en placa. Con esta ocasión vamos a hacer un trato. Si esta clase te está gustando y quieres más videos de este tipo, deja un fuerte like. Y si consigues diagnosticar el primer iPhone con este método, ponme una reseña en el buscador de Google. Solo tecleando la palabra moviluan y justo al lado, valorar nuestro trabajo. Gracias. Yo entiendo perfectamente que un técnico necesita aprender las cosas de forma lógica y en menos tiempo posible. El diagrama esquemático no es algo imposible, pero necesita su tiempo. Voy a intentar enseñaros de manera fácil así como yo lo he aprendido. También entiendo perfectamente que el técnico tiene que generar dinero en menos tiempo posible. Por este motivo voy a intentar grabar este tipo de contenido. Aprender a leer diagramas y reparar al mismo tiempo. Una vez identificado el fallo, solamente tenemos que reemplazar el U2 y listo. Aquí arriba te dejo un video para que aprendas de modo sencillo a cambiar cualquier circuito integrado. Soy una persona que en este canal de YouTube habla poco, pero hoy me he pasado. Es el único modo para que aprendáis de forma fácil. Que no tengáis miedo a los esquemáticos. La verdad que parece complicado, pero hay que partirlo en trozos y aprenderlo de forma fácil. El diagrama esquemático es eso, un conjunto de muchísimas partes. Gracias por vuestro tiempo. Nosotros vamos a seguir con la clase. Seguimos con el pin C5. Podemos ver que llega un filtro. Como ya sabemos que el filtro es un alambre enrollado, entonces vamos a seguir el otro pad. Y sorpresa, llega directamente al conector y un test point. Así que si tienes un local de reparaciones, anímate a comprar esta bonita herramienta porque con una reparación hecha está amortizada. En la descripción del video te voy a dejar los enlaces de compra de la herramienta y todos los U2 necesarios para todos los modelos de iPhone. A partir de hoy, empiece a invertir en tu negocio. Solo nos queda el último pad, el E5. Vamos a ver hasta dónde llega. Esta línea también pasa por un filtro y al mismo tiempo por un punto de test. Pasamos otro lado del filtro y sorpresa, esta línea llega directamente al conector. Por el camino, tenemos un condensador también. En el caso que el condensador está quemado por humedad o por el calor, tenemos un problema. Por este motivo, antes de descartar el U2, inspeccionar visual estos componentes también, que son muy pocos. En función de cada modelo, tenemos la posibilidad de medir puntos de test o componentes como bobinas, condensadores. En el iPhone 7 lo tenemos fácil. Tenemos los puntos de test aquí, al lado del conector. Para saber si el U2 está bien o no, únicamente tenemos que medir las impedancias en estos seis puntos de test. Repito, de la misma forma, podemos diagnosticar cualquier dispositivo iPhone. ¿Cómo se mide la impedancia? Esto es muy fácil. Colocar el multímetro en el modo diodo y con la punta roja al negativo de la placa, o cualquier chapa de metal y la punta negra, medir el punto de test. El valor aproximado que nos tiene que dar es de 700 milivolts en los cuatro puntos de test, y alrededor de 470 en los dos. Ahora vamos a pasar al microscopio para entenderlo de manera fácil. Primero, seleccionamos el multímetro en el modo diodo. Aquí lo podemos ver. Y como hemos aprendido en esta clase, pasamos a medir los seis puntos de test. Tratado. Grata. Tratado. 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 Hemos visto que ningún punto de test ha tenido valor. Se ha quedado en OL, lo que significa resistencia grande. Si te fallan los 6 puntos de test, entonces el circuito integrado ha perdido la unión con la placa base, o prácticamente no está soldado. Si algunos puntos de test te están fallando, entonces el U2 está soldado, pero internamente está quemado. Solución. Reemplazarlo y listo. He utilizado esta placa porque ahora mismo todas las placas que tengo se han quedado sin U2. Los hemos reciclado para otros dispositivos. Por ese motivo, para entenderlo mejor, pasamos a una placa de iPhone 7 Plus que funciona. Esta es de una placa de iPhone 7 Plus. Vamos a comprobar el U2. Según mi experiencia, los 4 de los 6 puntos de test están aquí, al lado de este conector. Aplicamos un poco de limpia contactos para quitar la protección. Vamos a medir estos 4 puntos de test. Vamos a medir estos 2, 05, 05, 05, 06, 05, 07, 06, 07, 08, 05, 05, 06, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 06, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 08, 07, 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 Поэтому no hay ninguna costa. que los cuatro puntos de test tienen un valor de 0.74 que es muy cerca del valor real. La pequeña diferencia de este valor se explica de la siguiente forma. Los técnicos que han diseñado la herramienta han tomado estos valores con otro tipo de tester. La verdad que nosotros utilizamos un buen multímetro, es un multímetro fluke del verdadero valor eficaz. Yo soy leonardo, esta fue la clase de hoy, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.